me siento muy bien gracias a dios me siento fuerte espiritual y con mi corazón tranquilo en paz fue una experiencia muy muy dura pero gracias a dios con el apoyo de tanta gente sobre todo mi familia me ha fortalecido y yo espero seguir luchando y cada vez ser más fuerte no voy a tomar unos días de descanso y después vamos a platicar claro que sí claro que sí y qué es lo que va a pasar qué es lo que va a hacer muchas gracias por todo el apoyo a todos ustedes es mi Enrique gusto saludarte nos hablamos mañana con gusto a todos gracias a todos un segundito nada más nada para que nos comente que la familia cómo lo trataron cómo se siente mi familia se salió fortalecida gracias a dios por todo el apoyo de tanta gente de mexicali y de toda baja california fueron miles de la gente que nos apoyaron y eso lo traigo aquí en mi corazón y traigo el compromiso doblamente redoblado como les digo salí más fuerte y salí sin rencores con el corazón limpio y a seguir luchando por baja california y habló con el gobernador y habló con el gobernador no no habló con el gobernador que significa seguir luchando guillermo mañana no yo te aviso unos tres días déjame descansar tantito gracias por su apoyo hasta luego o y y y y y y y y ¡Suscríbete!